Así es, un importante proyecto entregando lo que es la trocha sur de la 27 calle para beneficiar el tráfico de cerca de 50 mil vehículos. Este es un proyecto que tenía más o menos unos 5 años de estar abandonado desde antes de la pandemia. Terminamos de construir el puente y agregamos los 2 kilómetros. Todavía falta el proyecto de la 27 hasta conectar lo que es el boulevard del aeropuerto. De esta forma solucionamos todo lo que es este segundo anillo periférico. Es importante resaltar estos trabajos que se están desarrollando por parte de la corporación municipal y a través de su administración. Así es, y también algo muy importante es que todos son con fondos propios, sin sacar préstamos a los bancos, sin esperar transferencias del gobierno, porque a nosotros nos eligió la población de San Pedro Sula para solucionar problemas, no para echarle la culpa a otro, no para ponernos tristes porque no mandan dinero. Los sanpedranos somos responsables, pagamos nuestros impuestos y hoy se los estamos devolviendo en obras. Este proyecto de 70 millones de lempiras se suma a lo que es el proyecto completo de 1.000 millones de lempiras de un compacto que hemos sacado, que contempla la pavimentación de 8 colonias completas en San Pedro Sula, la construcción de los puentes gemelos entre jardines y la parte del intersindical. Adicional a ello se suma también a lo que es el boulevard El Zapotal, haciendo la segunda trocha a un costo de 50 millones, y la parte de la 33 hasta la providencia en Chamelecón, un proyecto de cerca de 100 millones de lempiras con fondos propios y seguimos avanzando. Así es, nosotros estamos proyectando lo que es la construcción del primer hospital pediátrico en Honduras, que se va a construir aquí en San Pedro Sula, algo que va a venir a beneficiar a más de 200.000 niños. Por razones políticas no se nos dio el predio del presidio, el cual dentro de 3, 4 años va a estar invadido y no va a servir para nada. Pero como son decisiones políticas del mismo ministro, entonces ahora lo que estamos viendo nosotros es esta joya olvidada que estaba ahí, la cual hemos limpiado, el Instituto Polivalente Centroamericano, donde ya estamos haciendo todos los estudios para poder construir el hospital. Estimamos que la inversión podría andar en unos 200 millones de lempiras, y usted dirá, ¿eso es bastante? No, eso incluye equipos también, eso incluye quirófanos, eso incluye lo que es la parte de dormitorios para los médicos residentes, o sea, prácticamente es pasar San Pedro Sula a ser una ciudad de primer mundo.